Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, paje de copas y paje de espadas. Estas dos cartas representan emociones y pensamientos, respectivamente, y su combinación puede revelar importantes aspectos de la vida y las relaciones interpersonales. El paje de copas representa la sensibilidad, la intuición y la creatividad. Esta carta sugiere estar abierto a nuevas experiencias emocionales, explorar la imaginación y estar conectado con los sentimientos más profundos. En el amor, puede indicar el comienzo de una relación emocionante y en el trabajo, puede representar un momento de inspiración creativa. El paje de espadas representa la inteligencia, la comunicación y el pensamiento analítico. Esta carta sugiere un enfoque lógico y racional para resolver problemas, ser directo en la comunicación y buscar la verdad. En el amor, puede indicar la necesidad de claridad en una relación y en el trabajo, puede representar un momento de toma de decisiones importante. Cuando se combinan el paje de copas y el paje de espadas, revela un equilibrio entre la intuición y la lógica, la sensibilidad y la racionalidad. En el amor, esta combinación sugiere la importancia de comunicar honestamente las emociones y pensamientos, evitando malentendidos. En el trabajo, puede indicar la necesidad de utilizar la creatividad de manera inteligente, buscando soluciones innovadoras a los desafíos. En resumen, la combinación del paje de copas y el paje de espadas enfatiza la importancia de equilibrar las emociones y los pensamientos en todas las áreas de la vida, buscando la armonía entre la intuición y la lógica para tomar decisiones más claras y significativas. Gracias por mirar.